Televisa presenta ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Ya está el aire? ¿X8 de revés? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? A continuación, la familia Peluche Ándale, Junior, si tus múltiples le hacen un table danza, ¿quién le entuvo a mis soldados? Te prometo que no me las llevo presas, ¿sabes? No, Ludo, ya te dije que no y te voy a acusar con mi mamá ¡Madre! 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 ¡Ya deja de estar diciendo tantas madres! Federica No me distraigas porque llamé a los telejuegos Y ya van a sortear el viaje para dos personas alrededor del mundo por todo un año ¡Mira! Ya le van a hablar por teléfono al ganador Ay, Federica, ya sabes que esos concursos están arreglados ¿A poco crees que debería les llaman a las personas a sus casas para decirles que ganaron? Y que les van a dar el premio Bueno, ¿qué tal habla el borrego? ¿Qué? ¿Qué habla el borrego? Ahí le cayó la mentirota, ¿eh? Porque los borregos no hablan Solamente hacen... Hablo de los telejuegos ¿Está usted viendo su televisión? Claro que la estoy viendo ¿Por qué no me ve aquí sentadote enfrente? Por cierto, qué bueno que me habló Para poder decirles y reclamarles que ustedes nunca le hablan a la gente a su casa Señor Don Borrego ¡Hola! ¡Hola, Federica Peluche! ¡Ay, señora Federica Peluche! Déjame decirle que... ¡Ya ganó! ¿Qué? ¿Con el viaje? ¡Ey! 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 ¡Momento, momento! Antes tiene que contestar una sencilla pregunta ¡Ay, lo sabía! A mí todo me sale mal Siempre tengo la peor suerte Ya sabía yo que no íbamos a ganar nada A ver, dígame ¿Cuál es la última letra del abecedario? Opción A A Opción B B Opción C C Opción D D ¡Opción D Hey! ¡Uh! 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 Familia Peluche somos Toda la familia muy unida está Familia Peluche es todo Esperemos cuánto tiempo van a soportar ¡Uh! 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 Eres un insecto y hueles mal Tú eres la tarada que yo quiero más Eres un gusano triste y infeliz Delante de los niños no me digas así No soy un insecto que enferma estás Es por parte de basura más rota será Familia Peluche somos Toda la familia muy unida está Familia Peluche es todo Pero el abecedo van a soportar ¡Uh! 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 Opción X X Opción Y Y Y Y opción Z Z Z Pero apúrese señora porque el tiempo de televisión es muy caro ¡Ay! 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 Bueno, está bien, pero fíjese muy bien ¿Cuál es la última letra del abecedario? Opción A, A Opción B, B Opción XX Opción Y Y Y opción Z ¡Z! ¡Ay! ¡Ay! Responda bien porque esta es la última oportunidad La última ¡Correcto! ¡Es la última! ¡La letra Z! ¿Gané? ¡Sí! ¡Gané! ¡Gané! ¡Felicidades! Se acaba de ganar 30 mil dólares Y un viaje alrededor del mundo para que se vaya sola con su esposo durante todo un año ¿Con mi esposo? ¿No tiene alguna otra opción, señor borrego? No, señora, este concurso es exclusivo para parejas de casados sin hijos Por eso, somos una linda pareja sin hijos En este momento le vamos a depositar en su cuenta los 30 mil dólares del premio Obviamente menos 25 pesos de la llamada, ¿verdad? Y mañana por la tarde iré personalmente para darle sus boletos Y filmar el principio de su fabuloso viaje ¡Felicidades! ¡Gracias! A ver, Federica ¿Qué es eso de que somos una linda pareja sin hijos? Es que solo podían ganar el premio las parejas sin hijos Por eso dije que no teníamos niños Y como pensé que nunca íbamos a ganar, pues... Niños Para mí que sus papás no los quieren Si mis padres me hubieran hecho eso a mí Me hubiera ido lejos de Argentina a trabajar de cómica o de sirvienta Bueno, al menos ya sabemos por qué salió de Argentina ¿Es verdad que no nos quieren? Junior Los padres siempre amarán a sus hijos Recuérdalos siempre ¿De veras, pa? Claro Vas a ver, si algún día encuentras a tus verdaderos padres Te darás cuenta de que ellos sí te aman Sin importarles lo tonto que eres Gracias, pa Digo, gracias, pa, adoptivo Bueno, ya, 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 ya Lárguense a sus cuartos, ya Ay, no, ¿por qué? ¡Ay, porque lo digo yo! ¡Que soy su madre! Ludovico Mañana que vengan a darnos el premio Se van a dar cuenta de que tenemos tres hijos Federica No te angusties ¿Alguna vez le has dado dinero a alguien arriba de un árbol? No Pues ahí está Eso prueba que el dinero no se da en los árboles ¿Eso qué tiene que ver, animal? Pues nada, pero es que hace días que se me había ocurrido ese chiste Y no sabía cómo meterlo en alguna conversación Eres un tarado ¿Que no te das cuenta? Para que nos den el premio tenemos que deshacernos de nuestros hijos ¿Acaso estás sugiriendo? ¿Piriendo? ¿Qué? No sé Así siempre le hacen en las películas Y la otra persona siempre dice Mira, Choconos Tles Pulgado Ese viaje y ese dinero Solo se lo van a dar a una pareja que no tenga hijos ¿Entiendes? Claro Entonces si logramos retroceder el tiempo Y evitamos tener a nuestros hijos Podemos quedarnos con el premio ¿Pero dónde podemos conseguir esa máquina para viajar por el tiempo? Piensa, Ludovico Piensa ¿En dónde? ¿En dónde? Señora ¿Estás segura que quiere irse todo un año con el patrón? Fíjate que fácil me deshago de Junior Al cabo el pobre es bien menso ¿Sabes qué, Federica? He oído que los que se unen a la legión extranjera Se la pasan bien padre ¿En serio, pa? Uy, sí, dicen que se la pasan todo el día jugando Comiendo dulces Invadiendo países para apoderarse de su petróleo ¡Qué padre! Uy, lo mejor es que no tienen que hacer tareas Ni estudiar Y ven todo el día la tele Y no se bañan Y de seguro ninguna mujer les dice lo que tienen que hacer ¿Tú crees? Sí, pa Y también tienen muchísisísimo dinero Y tienen autos de lujo Y las mujeres los persiguen Tienes razón Adiós, Federica Me voy a la elección extranjera ¡Ey! ¡Ey! ¿A dónde vas, animal? Se supone que tú tenías que convencerlo a él Ah, sí, cierto, ¿verdad? Ay, ya, ya, ya A ver, ya aquí, lárgate Junior ¿A ti te gusta vivir aquí con nosotros? Pues, no me puedo quejar Entonces, ¿sí te gusta? No, pero no me puedo quejar Porque si me quejo me encierran en el baño y me dejan sin comer Bueno, ¿y te gustaría que dejáramos de regañarte y castigarte por un año entero? ¡Uy! ¡Sería fabuloso! ¿Ah? Mira, es muy fácil ¿Pero qué es esto? ¡Marcelino! ¡Regresaste, Marcelino! ¡Marcelino, regresaste! ¡Vivita preciosa! ¡Qué bueno que te encontramos! Sí, hijita Te tenemos una noticia fabulosa que te va a llenar de gusto ¿Precidieron no aceptar el viaje para quedarnos todos juntos como una familia? ¿Y así poder continuar nuestros estudios? Se me olvidaba que esta niña es rara No, no exactamente, Vivi Es algo aún mejor ¿Nos damos toda la familia al viaje alrededor del mundo? No, hija, ya, no digas estupideces ni cursilerías Lo que te queremos decir es que, es que como sabemos que te gustan mucho los estudios y la ciencia y todo eso Pues decidimos mandarte a un centro de estudios donde vas a estar en contacto con los más prestigiados científicos del momento ¿Me van a internar en un centro científico? ¡Sí! ¿Para estudiar? ¡No! Entonces, para que te estudien ¡Pásenle, muchachos! ¡Pásenle! Esta es la niña rara a la que vamos a estudiar ¡Ajá! Sí, 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 es ella ¿Pero por qué? ¿Pero a dónde me van a llevar? ¿Qué me van a hacer? ¡Ay, ay! Mi hijita, es que como eres tan rara, pues aceptaron estudiarte un año Para ver si encuentran tu disfuncionalidad Aprovechalo, mi reina, porque nos salió muy caro, hijita, ¿eh? Tuvimos que pagar 10 mil dólares del premio en efectivo Pero mamá, yo no quiero... ¡Ya, ya, ya! ¡Alegrate, mi hijita! ¡No seas amargadita! ¡Vas a ser famosa! Sí, sí, imagina tu cara En las portadas de las revistas científicas más importantes Médicos de hoy Tecnología científica El semanario de lo insólito A lo mejor hasta le ponen tu nombre a alguna enfermedad Sí, sí, ándale, córrele, ya vete Porque si eres... ¡Ay, pero es que yo no me quiero ir! ¡Ay, ya! Ya sé que yo no soy lo que ustedes quisieran que fuera, pero... Pero no me dejen ir Si quieren me pongo ropa de peluche Ándale Ándale, ya vete, sí, por favor, ya Esto... Esto me duele más a mí que a ti Llévensela 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 Ludovico Ahora Solo falta que te deshagas del miembro más peligroso y agresivo de la familia peluche ¿De ti? No No, idiota De Ludoviquito Ah, sí Sí Ludoviquito peluche ¡Déjenme en paz! Ya me di cuenta que se quieren deshacer de mí Como lo hicieron con Junior y Vivi No, Costalito, eso es mentira No vamos a deshacernos de ti como lo hicimos con Junior y Vivi Sí Vamos a deshacernos de ti de una forma distinta Ay, Ludovico Ya solo nos quedan doce horas para que vengan los del premio Ludoviquito se tiene que ir, pero ya No te preocupes Tengo un plan ¿Este es tu plan? La típica trampa del coyote de las caricaturas Sí, sí, sí Vente, vente ¿Qué hay adentro de la caja? Algo a lo que Ludoviquito nunca se podría resistir Diez mil dólares ¿Diez mil dólares? Ay, con los diez mil que le pagamos a los que se llevaron a Vivi Y esto Solo nos van a quedar diez mil de los treinta mil dólares del premio que nos depositaron Pero por deshacernos de Ludoviquito un año bien vale la pena, ¿no? Ya cayó Vente Listo No cabe duda que tengo la astucia y sagacidad de un mamut ¿Y qué es un mamut, pa? Un animal que se extinguió hace muchos años y que era invencible ¿No era invencible porque se extinguió? ¡Humera! ¿No crees que ese niño se parecía mucho a Ludoviquito? Ese niño era Ludoviquito tarado ¿Entonces quién se fue en la caja? ¡Auncillo! ¡Sácame de aquí! ¡Auncillo! ¡Cota! ¿Y quién se echó uno? Ay, fui yo, ¿verdad? ¡Auncillo! ¿Quién? Somos los de los telejuegos y venimos a entregarles su premio ¡Ay, Ludovico! Ya llegaron ¡Y Ludoviquito sigue aquí! ¡Hijito! 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 ¡Ven! ¡Tenemos que negociar! Como dijo Dumbo Soy todo oídos Hijo Mira, es que tú sabes que tenemos que hacer un viaje Y te quiero proponer que si te quedas con tu abuela Francisca un año Te doy cinco mil dólares Ocho mil, pero no me quedo con ella ¡Siete mil! ¡Siete mil quinientos! ¡Diez mil! ¡Rato hecho! ¡Wow! Con ese dinero me voy a ir a apostar a Las Vegas ¡Hijito! ¡Hijito! No te van a dejar entrar porque no eres grande Vas a tenerte que esperar hasta que crezcas Bueno, no importa Entonces me compro todas las películas de Pedro Infante ¿Y eso pa' qué? No sé Pues tú el otro día dijiste que mucha gente creció con las películas de Pedro Infante Y con lo que me sobre voy a abrir el primer table dance infantil Ya me imagino a las niñas en corpiño bailando ¡Pimpón es un muñeco! ¡Guapo y de cártula! Son ellos ¡Ya toma! ¡Ya calla! Les doy muchas gracias señores peluche Fue un placer hacer negocios con ustedes No saben cómo me gustaría que ustedes fueran mis padres Bueno, con permiso Ay, a lo que he llegado yo queriendo ser el sustituto de Sabludowsky A lo que he llegado ¡Órale ya Whitman, grábale! Amigos, estamos aquí con el matrimonio peluche Para entregarles su viaje alrededor del mundo por todo un año ¿Cómo se sienten? ¡Qué bueno! ¿Es el primer premio que ganan? ¡Muy bien! Bueno, pues sin nada, por más que agregar Les entrego sus boletos Y la ficha del depósito Que ya les habíamos hecho por 30 mil dólares Bueno, claro, menos los 25 pesos de la llamada, ¿verdad? ¡Pero, pero! ¡Pero! ¡Ay, lo sabía! ¡Siempre hay un pero! ¡Nunca me salvo con la mía! ¡Oh, Dios! ¿Por qué no me dejas ser feliz? Al menos en el último capítulo de la temporada ¿Por qué? Oiga, 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 señor Yo nada más quería pedirles que invitaran al público a que participara Pues, ¿sabes qué? Ahí está su premio, ¿ya? ¡Ole! ¡Ya vármenos, Olorio! ¡Órale! ¡Elías, órale! ¡Vámonos! ¡Eh! ¡Ay! ¡Ay, Gini! ¡Ándale, animal! Pero si el avión sale hasta dentro de 12 horas Pues sí, pero con las revisiones que están haciendo en el aeropuerto ya vamos tarde ¿Qué te pasa? Es que me da tristeza dejar esta casa No, pero no la vamos a dejar Solo vamos a estar fuera un año y vamos a regresar ¿De verdad vamos a regresar en un año? ¡Claro que sí! Porque... Porque tú diste tu palabra Ay, tantas cosas buenas que pasé aquí Buenas no Pero sí las pasaste Vámonos, mi amor I'll be back Estar fuera por tanto tiempo sin los niños va a ser muy triste Y si mejor nos regresamos Porque la verdad es que los voy a extrañar mucho Sobrecargó Un pañuelo desechable, por favor Pero... ¡Rapidito, mi reina! ¡Rapidito! Sí, señor, en un momento Papá, yo no creo que viajando por el sol Te sea la mejor idea ¡Bibi! ¡Ay, te quería dar la sorpresa! Es que no tuve el valor de dejarla en el centro de estudios científicos Así es que mejor la colé en el avión vestida de sobrecargo Órale, mija, a seguir trabajando para que pagues tu viaje, ¿eh? Porque los 10 mil dólares no me los regresaron Órale, a trabajar Sí, Bibi Que es la no deseada, está aquí ¿Dónde está Junior? Lo único que te puedo decir es que si lo quieres saludar Solo te tienes que asomar por la ventanilla Ludovico, si Bibi, que es la no deseada Y Junior, que es el adoptado, están aquí ¿Dónde está Ludoviquito? Este... ¡Aquí estoy, ma! ¡Nuí! Mírete, descuenta, que te van a ver Mírete, sí Ludovico, si Bibi, Junior y Ludoviquito están aquí ¿Dónde está Excelsa? Con esos 10 mil dólares que venían en la caja Por fin cumplí uno de mis sueños Contratar a una sirvienta para mí solita por todo un año María, abrí Que los cuchajes están tocando Ay, María, abrí la puerta ¿Y yo por qué, señora? Si yo nada más soy la sirvienta Y ahora con esos peluches que eres milopongas Y hasta me agarró catarro Ay, María, qué puntería Qué bueno que trajiste a los niños Y es que no podía dejarlos No tuve el corazón para hacerlo Porque la verdad, mi familia es lo más maravilloso que tengo Y en un año, cuando estemos de regreso Quiero que sigamos todos juntos ¡Sí! Federica, no te angustes Federica, no te angustes Federica, no te angustes Ludovico Ay, no ¿Alguna vez le has dado dinero a alguien arriba de una punta? ¿No puedes? Ay, no ¿Para llamar a Adela Micha? Que le pongan una nariz Y que te sustituyan De la했던 ¡Geolog... ¡Geolog... ¡Me lo guided a quien le hagamos! Gracias.